¡Muy bien, muy bien! ¡Vamos, señor! Pongan atención, señores, a esto que voy a contar Porque ha ocurrido otra historia que les quiero De la par de carreras, de caballos que en Sonora no ha llegado De grasa y de sangre fina, muy ligera y muy bonita Como han ganado carreras las patas de la papita Que la ha ganado a la mamá, también a la mamita Tiene fama que libera las pruebas Que la ha cerrado, pregunté un día a la cruzera ¿En qué forma? Yo he ganado En el carril de domicilio que ha quedado Compré un salón El día nueve de junio, me choque que se dio cinta Perder carrera la lleva a esa mentada patita El día nueve de junio, me choque que se dio cinta Se habló mucho de un caballo con fama De correlón, de la cuadra a la florida El fiscal se presentó y en trescientas treinta yardas Con la yegua se amarró El día 23 de junio, que bien recuerdo ese día Cuando se abrieron las puertas, la gente no lo creía Volvió a ganar la papita, final de fotografía El dueño Gerardo Gómez, el apotrante ha confiado Y Jaime Pedro López, otro gallito fugado En el lomo de la llevo, siempre el triunfo la ha llevado Vuela, vuela palomita, no te canses de volar Allá en San Pedro el saucito, en la cuadra con cesta Descansando la yeguita, que la historia va a quedar